¡Buenos días a todos y todas! Yo soy Natalia del Comité de Programa de LACNOG, y en nombre de todos del Comité deseo que sean bienvenidos a LACNOG 2018. LACNOG es la comunidad de operadores de redes de América Latina y Caribe que intercambia experiencias utilizando la lista de correo LACNOG y arroba LACNOG.org, cuya inscripción se puede hacer de manera gratuita. Están todos invitados a participar. LACNOG concentra grupos de trabajo dedicados a distintas temáticas, como por ejemplo... Gracias. Como por ejemplo el grupo de antiabuso que se reunió ayer. Algunos de ustedes podrían estar allá. Está trabajando en un documento de buenas prácticas de CPEs, de Bicopis, de NES, entre otros varios grupos de temáticas. LACNOG se reúne una vez al año, normalmente conjuntamente con la realización de las reuniones de LACNIC de segundo semestre. Y en un gran evento de alcance internacional, nosotros tenemos varias personas del mundo acá, hoy y otros días, a fin de fortalecer vínculos entre empresas, realizar actualizaciones en temas de estándares, tecnologías y buenas prácticas de operación de redes. En el encuentro de este año, que ocurre hoy, que es miércoles por el día entero, y también jueves y viernes por las mañanas. Ustedes pueden ver la programación en el site de LACNIC. Voy a presentar ahora un poco del trabajo del comité de programa, que es compuesto por estas siete personas de diferentes países de la región. Nosotros tenemos dos co-presidentes, Carlos y Tomás. Yo agradezco mucho la confianza de que yo estoy representando a todos acá, en este momento. Ese año, la recepción de propuestas de presentaciones ocurrió de 4 de junio a 9 de julio. Después trabajamos muy fuerte en las evaluaciones por dos semanas siguientes. Y el anuncio de resultados fue el 16 de julio. Hemos recibido 43 trabajos, en un total de 20 horas de actividades. Estas son algunas cosas que, sobre nuestra recepción de trabajos, siete fueron enviados en el último día antes de la extensión, trece luego después de la extensión del llamado, porque nosotros extendemos por una semana nuestro llamado de trabajos, y cinco el último día del llamado. Entonces, a las personas les gusta dejar para la última hora, para enviar las propuestas. Y también tuvimos algunas personas que dejaron para después del fin de la llamada de CR, y no fueron, obviamente, fueron descartadas estas posibilidades. En estos gráficos podemos ver un poco más sobre la distribución entre los dos géneros, con casi un cuarto de proponentes mujeres. Lía y yo hicimos un trabajo fuerte de divulgación en nuestra comunidad de mujeres, en la región LAC, para atraer más mujeres como proponentes. Yo pienso que hicimos algún trabajo, recibimos varias propuestas de nuestra región, LAC, para destacándose Brasil, que fue lo primero que podemos ver aquí. Pero también recibimos propuestas de fuera de nuestra región, como Estados Unidos, Irlanda, Marruecos, España y Rusia. En el proceso de selección tuve en cuenta cinco principales criterios, que fueron conformidad, si el tema era de acuerdo con el estilo de nuestra reunión, Relevancia, si el tema es de interés para la comunidad, Novedad, si el tema era nuevo o aplicación es novedosa, Técnica, con temas siendo presentados de manera concisa, Y aplicabilidad, si el tema es aplicable en cuarto o medio plazo. Todos los miembros del comité de programa evaluaron todas las propuestas, a menos aquellas en que se declararon inquididos por sede de entes asociados. Después de la evaluación fueron seleccionados 29 trabajos, que tuvieron promedios mayores de tres. Entonces, estos son los mejores que vamos a ver hoy, hoy y mañana, y otros días, que vemos en la pantalla. Entonces, fueron de estas. Nuestra agenda fue dividida en bloques de sesiones con temáticas similares a estas que estamos viendo en la pantalla. Hoy empezaremos el día con IPv6 e infraestructura. Después, con planeamiento de redes por la tarde, hablaremos sobre ruteo. Mañana hablaremos de SDN y IXPs. Y para terminar en viernes, tenemos un bloque sobre BCP, seguridad y acceso a redes, y otro sobre DNS. Y ahora un poco sobre los trabajos seleccionados. En estos gráficos podemos ver las estadísticas de los trabajos seleccionados con 7% de presentadoras mujeres y un poco más de 30% de brasileños, pero también tuvimos, tenemos presentaciones de otros países, países como España, Irlanda, Estados Unidos. Entonces, será bien variado. Tuvimos algunos cambios a causa del paro de Argentina. Entonces, esta estatística se refiere a los aprobados, no exactamente las personas que están acá. Y para ustedes entender un poco cómo serán nuestras sesiones, ellas fueron divididas en tres modalidades. Nosotros tenemos Lightning Talks con 15 minutos, siendo exposiciones de 10 minutos, y más 5 minutos adicionales para preguntas. Presentación, que son de 30 minutos con 20 para el presentador, más 10 minutos para preguntas. Y tutoriales de 60 minutos con 45 minutos de presentación y 15 minutos con 15 minutos para preguntas. Todas las presentaciones fueron dimensionadas para que tengan un tiempo para interacción con el público. Y cada bloque de presentaciones hay un tirano asignado para el control del tiempo, que seremos algunos de nosotros. y seremos muy estrictos con esta cuestión. Por ahora, muchas gracias a todos y todas. Esperamos que aprovechen las presentaciones de la Kinoge 2018. Ahora voy a llamar a Jorge para que dará continuidad en primer bloque sobre PVCs e infraestructura. Gracias. 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 Gracias.